Aunque tú ya no me quieres Jamás te puedo olvidar Partiendo en mi corazón Que me llene de placer Mi cariño sin igual Aunque tú ya no me quieres Jamás te puedo olvidar Guardando en mi corazón Que me llene de placer Mi cariño sin igual Tú verás que si te quiero Que por tu amor yo me muero Tú verás que si te quiero Que por tu amor yo me muero Que me llene de placer Yo me llene de placer Si a Dios tengo que pedirle Para conseguir tu amor Aunque me cueste la vida Tú serás la preferida Y no te arrepentirás Tú verás que si te quiero Porque por tu amor yo me muero Tú verás que si te quiero Que por tu amor yo me muero Tú verás que si te quiero Tú verás que si te quiero Tú verás que si te quiero Gracias por ver el video.